Más de 24 horas después de que se conociera que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está vinculado en el denominado caso FIFA Gate. Hoy el fiscal general del estado, Galo Chiriboga, dio a conocer que junto al titular de la FED son investigados dos funcionarios más. Dijo que sus cuentas bancarias fueron congeladas. No son cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, son cuentas personales. La indagación previa está en marcha. El fiscal espera que el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol colabore con la justicia. Son delitos que se han cometido en territorio ecuatoriano y por lo tanto la justicia ecuatoriana y la Fiscalía General del Estado tiene pleno derecho constitucional para poder investigarlos. Y ante la posibilidad de que los funcionarios sean extraditados, Chiriboga respondió. El Ecuador no permite la extradición de ciudadanos ecuatorianos, pero asume la responsabilidad de investigar los delitos que incluso los ecuatorianos hayan cometido en el exterior. Horas antes, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol brindó declaraciones a la prensa. Vamos a colaborar con toda la investigación y hoy lo ratifico. Colaboraré en todo con nuestra fiscalía a través de ella con los Estados Unidos. Los funcionarios del máximo organismo del fútbol ecuatoriano son investigados por la justicia en Ecuador y Estados Unidos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.